Una mujer de mi corazón ya se adueñó Pues contigo descubrí lo que es amor Me tienes loco y por verte me muero Tus dos labios quiero comerlos a besos Me enamoré desde que te vi por primera vez Quiero tenerte para mí pues me haces bien Cada mañana despierto pensando en ti Como te quiero porque tú me haces feliz Juro quererte Pues como no si te llevo mi alma y mi beso en mi mente Con besos si tienes las caricias voy a complacerte Todas las noches que viva contigo yo juro quererte Juro amarte Hasta que me llegue la muerte juro voy a amarte Y si tengo otra vida juro vuelvo a conquistarte Para tenerte aquí conmigo y volver a besarte Ven ella hermosa la verdad que tú eres todo para mí Juro quererte y juro amarte Excelencia Si es reina Juro quererte Pues como no si te llevo en mi alma y mi beso en mi mente Con besos si tienes caricias voy a complacerte Todas las noches que viva contigo yo juro quererte Juro amarte Hasta que me llegue la muerte juro voy a amarte Y si tengo otra vida juro vuelvo a conquistarte Para tenerte aquí conmigo y volver a besarte Ven ella hermosa la verdad que tú eres todo para mí Juro quererte y juro amarte